Esta semana Uruguay dio un nuevo paso para ubicarse en el mapa de los países productores de combustibles sintéticos, un energético que va ganando terreno a medida que avanza la agenda contra el calentamiento global. El miércoles pasado el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la multinacional HIF que prevé construir en Paysandú una planta de producción de e-fuels que incluye una gran usina generadora de hidrógeno verde. De concretarse sería la mayor inversión privada en la historia del país, cercana a los 6.000 millones de dólares y crearía unos 3.000 empleos durante la construcción. Ahora debe estudiarse la factibilidad del proyecto para después llegar al contrato de inversión. Pero además de esta iniciativa hay otras que buscan instalarse en Uruguay para producir combustibles limpios. Si efectivamente se confirman, se generará toda una nueva economía vinculada a estos productos, lo que a su vez impone desafíos en lo regulatorio, lo logístico y el monitoreo ambiental. Con el objetivo de acordar a estos temas, desde fines del año pasado existe la Asociación Uruguaya del Hidrógeno, que reúne a varias cámaras empresariales relacionadas justamente con este rubro. Vamos a internarnos un poco más en esta nueva economía del hidrógeno verde, sus ventajas y sus exigencias. Para eso estamos con Fernando Scheich, ingeniero químico, socio fundador de SEG Ingeniería, miembro del directorio de esa nueva Asociación Uruguaya del Hidrógeno. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buenos días, Emiliano, un placer estar acá como siempre. Vamos a tratar de ordenar una cantidad de temas, de términos. Empecemos ubicando, recordando qué es esto de los E-Fuels, de los combustibles sintéticos. Bueno, los combustibles sintéticos son químicamente un combustible igual que cualquier otro, con la diferencia en que los átomos que componen esa molécula de ese combustible no provienen en ningún caso del subsuelo, digamos, de lo fósil. El carbono viene de... se llama carbono biogénico, es decir, que tiene que tener un origen que haya estado en la atmósfera, haya sido capturado por las plantas, los árboles, lo hayan llevado al tronco, ese tronco eventualmente quemado, y ese carbono nuevamente capturado o directamente utilizado desde los troncos. Y el hidrógeno tiene que venir, tiene que ser producido a partir de la molécula de agua que uno la divide gracias a las energías renovables con un electrolizador. ¿Entonces? Entonces la gran diferencia es que esos combustibles pueden ir a esas partes, digamos, de las economías que se quieren descarbonizar o desfosilizar, sería en este caso la palabra correcta, que son difíciles de desfosilizar, llámese transporte marítimo, la aviación, son los dos principales, el transporte en general. Es una posibilidad que hace algunos años técnicamente existía, pero por los costos era prácticamente imposible. Hoy todavía siguen siendo más caros, pero ya se está acercando la brecha, y ya en el mundo, como se ve que ese es el camino más viable, o uno de los caminos viables, se están haciendo, digamos, se crearon instrumentos, sobre todo en los países desarrollados, que tienen necesidad de desfosilizar, y agravado por el tema Ucrania, claramente en Europa, por ejemplo, esos países están tratando de fomentar esto, aunque los precios todavía sean un poquito más altos, para que esa cadena empiece a moverse y bajen los CAPEX de las inversiones. Enfatizo que estos son combustibles que se utilizan en los motores clásicos. Clásicos, la misma molécula. Claro, pero quiero decir, no hay que cambiar el mecanismo, no se precisa pasar a motores eléctricos, digamos, ¿no? Exactamente. Ni híbridos. Exactamente. Este es un combustible que se usa como si fuera la nafta, como si fuera el gasoil, como si fuera el queroseno de los aviones, ¿no? De hecho, los dos, digamos, los dos verticales, cuando se habla de e-fuels, son los e-fuels generales para los vehículos, y lo que se llama el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, que es el sustitutivo del jet A1, o sea, el queroseno para aviación, que claramente, eso es una opinión personal, es donde va a traccionar esto primero, porque eso es muy difícil de abatir de otra manera, es decir, esas emisiones de los aviones. Así que entonces, por esta vía se avanza en la transición energética sin tener que dar el salto necesariamente a los motores eléctricos. Exactamente. Con los mismos motores, con el mismo tipo de motores que los humanos estamos acostumbrados a utilizar en las últimas décadas. Eso no quiere decir que en paralelo la humanidad también está tratando de electrificar una cantidad de actividades que hoy en día no eran electrificadas. De hecho, existe ya, por ejemplo, bueno, ya lo hemos visto, los ferrocarriles, una cantidad de cosas, e incluso algunos pequeños intentos de vuelos con aviones eléctricos, obviamente con muy poca autonomía, y también camiones de larga distancia. Hasta ahora los eléctricos se pensaba más en cosas de corta distancia, urbanos, vehículos, pero ya está habiendo algunos camiones para transporte de más larga distancia eléctricos. Pero esos dos libritos, digamos, van conviviendo, y bueno, ya veremos en el futuro a ver cuál de los dos se impone, o quizás los dos conviven, creo que yo, ¿no? Bueno, la última gran novedad acá en Uruguay fue el memorándum de entendimiento que se firmó este martes entre el gobierno y HIF Global, esta multinacional de origen estadounidense, que se perfila como la inversión más grande de la historia de nuestro país. ¿Ustedes cómo recibieron esta noticia? Súper, súper contentos. A ver, cualquier inversión, y más para en lo personal, alguien que está hace ya cuatro años trabajando en temas de hidrógeno fuertemente, cualquier inversión que hace cuatro años parecía una locura, pensarla en Uruguay, hidrógeno verde, se hablaba de Chile, se hablaba de Australia, es súper bienvenida, y más para estos montos. Y todas estas inversiones además generan unas externalidades positivas impresionantes, porque pensar que... Se habla de un proyecto de hidrógeno, pero en realidad es mucho más que eso, es generación renovable mucha, muchísima más de la que existe hoy, son líneas eléctricas o pipelines, son electrolizadores, son plantas químicas asociadas, es mucho trabajo, y después aparecen cosas como, y me va a adelantar quizás alguna pregunta tuya, el anuncio de ayer de un memorándum de entendimiento para analizar la viabilidad de un tren a hidrógeno sobre las vías ya existentes. Entonces, y eso ojalá sigan viniendo esas consecuencias positivas de esto. Este proyecto, el de HIF Global, ya estaba arriba de la mesa, ahora da este paso, el memorándum de entendimiento. Conviene, de todos modos, repasar de qué se trata, porque simplificando, se ha dicho, es un proyecto de generación de hidrógeno verde. Sí, incluye generación de hidrógeno verde, pero para un objetivo superior, que es el de generar combustibles de este tipo que veníamos mencionando, los combustibles sintéticos, los E-Fuels. A ver, ¿podemos ver entonces los distintos componentes que abarcan? Claro. En grandes rasgos hay tres grandes componentes. Está la generación renovable, por un lado, que ya la conocemos en Uruguay muy bien, somos un ejemplo a nivel mundial de ello. Está la parte de la producción del hidrógeno, que es con esa energía renovable, en una especie de gran pileta llena de agua y electrodos, generar hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se podría utilizar también, pero se puede ventear a la atmósfera, y el hidrógeno se aprovecha. Y luego, con el hidrógeno combinado con ese carbono que hablábamos, que proviene de los vegetales, digamos, o por lo menos no proviene del subsuelo, se combina químicamente y se forman carbono, hidrógeno, hidrocarburos verdes. Es decir, y de ahí uno puede tener toda la gama de hidrocarburos. Puede ser de una molécula de un carbono, de dos, más larga. Por eso se habla de E-Fuels en general. Bueno, a ver, y entonces, para explicar un poquito mejor, a partir de mis conocimientos rudimentarios en esta materia. Para llegar al combustible sintético, entonces se necesita, por un lado, hidrógeno verde. Y a su vez, para tener hidrógeno verde, es un requisito que la electricidad que se utiliza para la electrólisis sea electricidad proveniente de fuentes renovables. Y es por eso, entonces, que este proyecto incluye parque de aerogeneradores y también energía de origen fotovoltaica. Exactamente. Exactamente. Y lo bueno que tiene Uruguay es que la red, si uno toma energía de la red, ya la energía eléctrica en Uruguay es promedio en los últimos años, seguro arriba del 90%, renovable. Y en general, andamos arriba del 95%. Depende del año, ¿no? Hubo sequías, hubo momentos que hubo sequías y años de menos viento. Y eso quiere decir que también tomando de la red, uno tiene un alto porcentaje de energía renovable. De hecho, una de las tantas normativas en Europa para aceptar ese hidrógeno como verde, es que cuando uno toma de la red, sea más del 90% renovable en un periodo que creo que son 3 años movibles, algo así. Quiere decir que Uruguay además está muy bien posicionado, eventualmente para, si en algún momento, una noche que no hay solar y hay poco viento, poder seguir utilizando energía de la red para alimentar ese electrolizador y hacer hidrógeno verde. O sea, este proyecto podría recurrir a la propia red de UTE, digamos. Sí, podría. No sé si lo van a hacer, podría hacerlo. Pero va a instalar su propia capacidad de generación de energía eléctrica de base renovable, ¿no? Tengo entendido que la generación va a ser hecha por otras empresas. Esta inversión de 6.000 millones incluye la parte de generación que va a ser hecha por terceras empresas que le van a vender la energía renovable, pero podría hacerlo, digo, hay el proyecto Tambor, por ejemplo, que es más en el norte, es el proyecto más viejo, anunciado aquí, ese va a producir su propia energía. No va a comprarle a nadie la energía. Entonces, ahí nos hemos detenido en la parte de este complejo que lleva a tener hidrógeno, hidrógeno verde. Pero por otro lado, se necesita CO2, ¿no? Y ahí entra Alur, concretamente. En este caso, de este proyecto, Alur lo que hizo el año pasado, hizo un llamado a interesados a aprovechar ese carbono biogénico que ellos generan por dos fuentes, básicamente. Una por la fermentación del proceso industrial que ellos tienen, ese produce carbono biogénico, y también el aprovechamiento de los humos de la caldera, que también produce en menor proporción, en masa, en peso, digamos, carbono. Hay que purificarlo un poco más. Esas dos fuentes, de ahí se puede capturar, se llama así, se captura el carbono, se combina con el hidrógeno en una planta química, y se producen estos e-fuels, que es básicamente una relación bien química, lo que se llama estequiométrica. Uno suma tantos átomos de carbono, más tantos de hidrógeno, y genera esos hidrocarburos. Falta hablar del agua, ¿no? Para este proceso, en particular, para la generación del hidrógeno, se necesita agua. El agua debe pasar por la hidrólisis. ¿De dónde viene el agua, en este caso? En el caso del proyecto de GIF, tengo entendido que viene del río Uruguay, pero el agua, básicamente, puede venir de cualquier fuente, siempre que, y es importante recalcarlo, siempre que sea manejada de una manera sostenible. Ese es otro de los requerimientos que ponen los mercados que compran estos productos. Pero además tiene otra razón importante. Si no fuera sostenible, el propio proyecto no lo haría, porque se quedaría sin una de las materias primas. Bien. Y por último, ¿a dónde va a ir, según lo que está planteado, la producción de este complejo cuando esté funcionando? En el caso este, no conozco el destino final, no sé si es público, creo que no. Entiendo que va inicialmente a los países más, digamos, que están más avanzados, o por lo menos que tienen más necesidad de desfosilizar su economía, todas las actividades productivas, porque los e-fuels pueden ir al transporte, pero también hay otros productos, hidrocarburos, que pueden ir a actividades productivas, como por ejemplo la industria del plástico, etcétera, en el caso del metanol, por ejemplo. Entonces, me imagino Europa, Unión Europea, Japón, no así Estados Unidos, que es un gran mercado, pero que están pensando ellos en producir, en general van a producirlo in-house. ¿Por qué? Porque tienen espacio y muy buenos recursos renovables, ¿no? Que no es el caso de Europa. Impresiona el monto de la inversión que está de por medio, ¿no? 6.000 millones de dólares, se ha dicho en estos días, bueno, es más alta, bastante más alta, que la de UPM2, que acaba de completarse en la planta de celulosa que ya está operativa, y que a su vez había sido la más grande, ¿no? Entonces, con esos números, ¿qué incidencia tiene este proyecto en ese camino que Uruguay se ha propuesto, el de ubicarse en el mapa mundial de las energías verdes? Y bueno, es la incidencia de algo que pasó en tres años, hacer algo que era una idea en el aire, digamos, a los primeros pasos para las concreciones. Obviamente, yo siempre repito que estos proyectos tienen un ingrediente que es fundamental y que todos tenemos que saber, que es la paciencia. Estos proyectos no son para mañana, es decir, uno cuando va a determinada región rural o etcétera para hacer proyectos de energías renovables, el horizonte temporal que están acostumbrados los uruguayos que conocen las renovables es dos, tres años. Bueno, esto agreguémosle por lo menos cinco más, es decir, ocho, diez años. Entonces, hay que tener paciencia, se están haciendo las cosas correctamente en el sentido correcto, Uruguay tiene que, digamos, aprovechar las primeras de cambio para esto. No podrías esperar, no podríamos esperar a que ya esto fuera un commodity salvaje, digamos, por decirlo. Es una opinión personal, ¿no? O sea que tenemos que acelerar y creo que se están haciendo las cosas bien. Uruguay tiene una facilidad que es que nos conocemos bastante y es bastante fácil coordinar todas estas cosas, ¿no? Entre los actores, digamos, privados, públicos, política. Es bastante fácil coordinar todas estas cosas, pero son unas cuantas. Son unas cuantas. Y de eso vamos a hablar enseguida. Para terminar esta primera parte, agrego lo que ya mencionaba en la introducción. Además de este proyecto que en principio resulta tan impactante, hay otras iniciativas en marcha, ¿no? En este mismo rubro de las energías renovables y de los combustibles sintéticos. A ver, ¿cuáles mencionarías tú? Bueno, si quieres en orden cronológico te diría el primero que fue anunciado es el proyecto Tambor entre Tacuarepo y Paisandú. Es para producir metanol verde a partir de renovables solar eólica. También, básicamente la cadena productiva es la misma que ya describimos. Después está el proyecto H24U, que es el proyecto de un consorcio integrado por SACEM, CIR y Freilog, que es un proyecto piloto, que es el que fue apoyado por la ANI en aquel, fue una licitación. Es un proyecto mucho más chiquito, de aproximadamente dos, entre dos y cuatro megavatios de poder de electrolización, con una planta solar para producir hidrógeno exclusivo, y ahí es hidrógeno para el mercado local, para transporte, o sea, para camiones que transportan madera, pero es muy interesante ese proyecto por lo que implica como significado y seguramente sea uno de los primeros en entrar en operación. Después tenemos este proyecto de GIF, que se anunció ya a mitad del año pasado, que hoy se vuelve a anunciar a través de este MOU. Entiendo que fue ampliada un poco la inversión, porque antes se hablaba de 4.000 millones, ahora son 6.000. Se anunció otro proyecto en el este del país. Ah, bueno, está bien, sí, el que por ahora es un trascendido que publicó Búsqueda el jueves de la semana pasada, ¿no? Sí, señor, de Alfanar, una empresa, digamos, es saudí, creo que es, pero con base en España, que es, por lo que se dijo, yo no tengo más detalles que lo que salió en la prensa, es para producir amoníaco, quiere decir que ahí cambia un poquito el proceso, ahí no se necesita carbono, sino que es hidrógeno verde hasta el electrolizador, es lo mismo que hablamos para los otros dos proyectos, otros tres, perdón, y después, en lugar de combinarlo con carbono, se combina con nitrógeno del aire, el aire es básicamente 80, 79% nitrógeno, este, 21 aproximadamente oxígeno, ese nitrógeno del aire se puede capturar de alguna manera, se combina con hidrógeno verde y se produce amoníaco verde, que también puede ser utilizado como un combustible, por ejemplo, para transporte marítimo. Ese proyecto también es muy cuantioso. Sí, y se anunció 6 mil millones de dólares. Sí, está buena la anotación, está bueno que lo hayas traído porque todavía no ha tomado forma, todavía no ha sido presentado formalmente, pero el número que incluyó esa nota de búsqueda también es 6 mil millones de dólares. Impresionante, sí. Hay que notar dos o tres cosas, estos proyectos tienen, en algún momento, tienen que competir con otros proyectos en el mundo. No necesariamente los 6 mil millones se van a tener que hacer de golpe, es decir, porque incluso hasta sería, quizás de vuelta una opinión personal, no sé cómo están planeados, pero sería incluso desaprovechar la baja en los precios de algunos de los componentes que todavía tienen que bajar, por ejemplo, los electrolizadores. Por otro lado, también hay una puja por conseguir suministros de eso, entonces hay un trade-off ahí interesante, y en ese juego es que Uruguay tiene que ser muy inteligente, ¿no? En ese juego Uruguay tiene que ser muy inteligente. Uruguay y las empresas que inviertan también. Sí, ¿sabes por qué repetí tu frase? Porque por otro lado hay una preocupación o hay una sospecha, ¿no? Que está instalada en la discusión. ¿Qué pasa que todas estas empresas o que varias de estas empresas quieren venir a Uruguay? ¿Eso es bueno o tiene algo que puede salir mal? ¿Nos están tomando como conejillos de India? ¿Qué decís tú a propósito de esa lectura? Es, a ver, gracias por la pregunta porque es muy interesante. Primero que nada, en general, en Uruguay y creo que en todos lados, en Latinoamérica por lo menos que es donde nosotros actualmente conocemos, cuando viene algo nuevo muy bueno, demasiado bueno, ya uno desconfía, ¿no? Dice, uh, acá hay algo raro. Lo que hay que pensar es que esas cosas que vienen, vienen a Uruguay y están viniendo también a otros países de Latinoamérica, a otros países de África, a Australia y a Estados Unidos y en Asia también. En este caso concreto, el de los combustibles sintéticos, está pasando todo eso, está ocurriendo ese espectro de países que se están lanzando. De hecho, yo recuerdo las primeras conversaciones que yo tuve con el ex ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, hablábamos de que Chile nos llevaba un año de ventaja en todo esto. Chile en Latinoamérica, Australia mucho más. Y hoy en día quizás no, porque Uruguay realmente hizo las cosas muy bien. Obviamente hay millones de cosas para resolver, pero Uruguay se puso por lo menos a la par de Chile. Ahora, paralelamente con eso hay proyectos anunciados en Brasil, muchísimos, en Colombia, en Australia, en una cantidad de países africanos, en Asia, sobre todo en la parte, digamos, Arabia, Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Ahí quizás más enfocados a la solar. Pero, Estados Unidos, con un fuertísimo impulso mediante subsidios, ¿y por qué no en Europa? ¿Por qué Europa tiene que importar? Porque Europa, básicamente por una razón sencilla, no tiene tanto espacio. Pero eso no quiere decir que no haya proyectos esos en Europa también. Los hay, los hay limitados al espacio que tienen, sobre todo para las renovables. Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con Fernando Schaich, que es socio fundador de SEG Ingeniería y además integra el directorio de esta nueva Asociación Uruguaya del Hidrógeno. Uruguay aspira a jugar un papel importante en el mapa de países que producen combustibles sintéticos, que son clave a su vez en la transición del planeta hacia un sistema de energías limpias. Tomando como base la noticia de esta semana, la firma del memorándum de entendimiento con la multinacional HIF, que prevé construir en Paisandú una planta de elaboración de E-Fuels que a su vez incluye una usina de generación de hidrógeno verde con una inversión enorme, 6 mil millones de dólares. Bueno, estamos conversando esta mañana con Fernando Schaich, ingeniero químico, integrante del directorio de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno. Fernando, estos proyectos, esta lista de proyectos que hemos venido mencionando, sobre todo al final de la primera parte de la entrevista, se concretan, van apareciendo, toman forma, porque el Estado promueve, el Estado uruguayo viene promoviendo este rubro energético con una hoja de ruta que establece metas a largo plazo. ¿Cómo observan la forma desde la cual el gobierno o los gobiernos, porque esto empezó en el gobierno pasado, han estado trabajando en esta materia? Mirá, capaz que te lo hago por comparación, nosotros trabajamos en varios países en proyectos de hidrógeno, México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, y no hay un lugar como Uruguay en donde se entienda también del lado público las necesidades privadas. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría, en cualquiera de esos países, incluso en Uruguay, los privados podrían hacer un proyecto de hidrógeno por sí solos, arrancar y golpearse contra todos los obstáculos, sin embargo, el Estado uruguayo, independientemente del color político que ha tenido, en general entiende esas necesidades porque en parte Uruguay necesita esas inversiones y las entiende bien, ¿qué crisis las entiende bien? Las entiende que las tiene que facilitar pero no regalarle, o sea, no por eso vamos a taparnos los ojos y vamos a hacer un estricto control ambiental, por ejemplo, o control del uso del agua. Entonces me parece que ese entendimiento hace que, y sobre todo la facilidad de comunicación que se tiene entre privados y públicos, hace que el Uruguay sea realmente un lugar a diferencia del resto de Latinoamérica por lo menos en nuestra experiencia muy, no digo fácil porque fácil no hay nada, pero mucho más fluido y donde las dos partes se entienden muy bien. Esta hoja de ruta en la medida que tenga éxito, en la medida que funcione tal cual está previsto deriva en una cadena de producción nueva, ¿no? Me parece bueno poner ahora el foco ahí, ampliar, digamos, la mirada. No en el proyecto A, el proyecto B o el proyecto C, sino en todo lo que en torno a ellos va a terminar apareciendo. A ver, ¿podemos explicarlo? Sin duda que estos proyectos, a diferencia de las renovables conectadas a la red donde uno conectaba una red que ya existente, van a requerir una cantidad de otras infraestructuras que requieren una mirada mucho más global desde el gobierno también. Por ejemplo, ¿qué se va a transportar? ¿Energía eléctrica hasta los electrolizadores? ¿Y poner los electrolizadores al lado de un puerto, por ejemplo? ¿O electrolizar al lado de las fuentes renovables y transportar ya el hidrógeno gas? ¿O hacer todo eso en el mismo lugar y hacer incluso los combustibles y transportar los combustibles? Eso todavía está en estos proyectos y lo estamos viendo que están tomando esos caminos, pero evidentemente uno no podría solo un proyecto decir, bueno, hago un trazado y un pipeline de no sé, de Paisandú hasta Montevideo por decir algo, disparate, por mí solo, no, tendría que hacerlo coordinadamente con el Estado uruguayo. Todas esas cosas regulatorias, legales, obviamente de tema impositivo, tienen que ser controladas de alguna manera y guiadas por el Estado. Por eso la hoja de ruta que fue el primer documento importante es la que tiene que ir marcando todo eso, pero hoy se está trabajando muchísimo en bajar eso a tierra, ¿no? Sí, a ver, lo primero que anoto es que hay un efecto, no sé cómo llamarlo, derrame, ¿no? Totalmente, sí. Cada uno de estos proyectos impacta en una cantidad de empresas y rubros a su alrededor, ¿no? Quedó mencionado logística, bueno, obviamente quedó mencionado construcción, ¿qué más? Construcción, generación de renovables, obviamente, la industria química en general, logística, lo mencionaste, digo, va hasta legales, el derrame va hasta los legales, la cantidad de contratos que en la época de las renovables tradicionales eran varios, imagínate, esto se multiplica por, no sé, 10, quizás, para el mismo tamaño, porque hay una cantidad de interacciones entre empresas que le venden un producto a otro, o sea, realmente esta economía de hidrógeno puede ser una puerta gigante para una oportunidad en Uruguay, ¿no? Bueno, y es ahí que está el origen de esta asociación, si entiendo bien, ¿no? El año pasado se creó, a fines del año pasado se creó la Asociación Uruguaya del Hidrógeno que reúne a varias cámaras vinculadas a esta cadena, ¿podemos explicarlo? Sí, lo que se decidió fue que esta asociación o conjunto de cámaras, pero es una asociación, se integra exclusivamente por cámaras, es decir, que si una empresa o una persona física quiere integrar esta asociación, tiene que ir a través de una de las cámaras que ya existen y que son las fundadoras. Ellas son AUDER, AUGPE, que es la Asociación de Generadores Privados de Energía Eléctrica, la Cámara de Industria, la Cámara de la Construcción y la Cámara Logística del Uruguay. Esos son los fundadores, a su vez hay otras cámaras como la Cámara Uruguaya Alemana de Industria y Comercio, la Cámara de los Países Nórdicos, la Cámara Uruguaya de Estados Unidos y las que quieran acercarse, que también se van a, se están acercando a la asociación. La idea de esto es que es no, digamos, no por tener una asociación de hidrógeno, por ejemplo, compita con AUDER, la idea justamente era que haya energías renovables. Sí, perdón. Entonces, la idea justamente es que cualquiera que está en el rubro de las renovables vaya a través de esa Cámara. Eso lo que tuvo fue una atracción muy importante de una cantidad de actores impresionantes. La verdad que yo participé cuando se hizo el AUDER, que era AUDER en su momento porque era de energía eólica nada más. Fue mucho más difícil aglutinar a todos estos actores. Son actores muy relevantes y muy dispares en sus rubros, en sus industrias. Obviamente va a haber que ordenar una cantidad de cosas y obviamente se han dispuesto grupos de trabajo. Y paso un pequeño aviso antes que me olvide. El 9 de abril a las 8.45 en el UQ Business School se va a hacer el lanzamiento oficial de la asociación. Vamos a recorrer los grandes ejes en los que se ha propuesto trabajar esta asociación. Desafíos que están por delante. Uno, regulación. Regulación de la nueva economía del hidrógeno verde. ¿Se necesita normativa, ley en esta materia? A ver, ley y regulación son dos cosas distintas. Empecemos por la regulación. La regulación básicamente en Uruguay existe una cantidad de regulación para una cantidad de actividades. Quizá no existe regulación en determinadas interfaces donde estas distintas actividades para el hidrógeno verde van a interactuar. Por decir algo, en el caso de los permisos ambientales hoy en día de energías renovables hoy en día el volumen de control termina como en la subestación en una subestación eléctrica de UTE. Bueno, quizás haya que adaptar este alcance ese volumen de control a un volumen de control más flexible porque vamos a tener que hoy en día que es el momento que hay que iniciar estos proyectos con mucha paciencia como dije antes no se sabe exactamente dónde nos va a terminar inyectando la energía eléctrica pero se sabe que hay que empezarlo hoy. Entonces, esa cantidad de flexibilizaciones se multiplican por todos los permisos que te puedas imaginar que se necesitan para esto permiso de construcción cambio de uso de suelo para una actividad industrial en medio rural bueno, Dinagua que opina y muy fuerte todos los análisis que se están haciendo hoy en día para todos los proyectos imagino que se están haciendo análisis del tema del uso sustentable del agua etcétera. ¿Ustedes promueven algún tipo de legislación en particular? Bueno, cada uno de los grupos de trabajo que son seis de la asociación tiene una marcada priorización de temas que se quieren abordar básicamente por un tema de necesidad temporal que se quieren abordar primero pero la lista es extensísima hay una cantidad de temas pero los grupos básicamente son demanda uno tiene que pensar siempre en la demanda porque lo más importante de todo esto estos proyectos van a existir si hay una demanda si no hay una demanda es como no hay proyecto de un rato hablamos exacto después hay uno fiscal y legal hay uno regulatorio hay uno de infraestructura hay uno que ataca los temas puntuales de los proyectos y hay otro que ataca o sea que va a trabajar en los temas de los e-fuel o del carbono digamos el carbono integrado a este tipo de proyectos veamos siguiendo con con los ejes infraestructura infraestructura y logística que impactos tiene la economía del hidrógeno y del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos en este sector enorme todo esto va a salir del lugar donde se produzca que generalmente va a ser en el interior del país por una razón obvia por donde está el recurso esto va a salir o por camiones hasta un puerto o por caños hasta un puerto o inicialmente a través de cables y después caños o cables y camiones o todas las combinatorias posibles o sea es pura logística por ejemplo el puerto de Montevideo tiene que actualizarse en esta materia quizás depende de qué cantidad salga por ahí yo no soy experto en puertos repito pero tengo entendido que para las primeras de cambio para proyectos de tamaño mediano estamos bien ahora si esto explota y los proyectos están anunciados todos se construyen simultáneamente o quieren exportar a través del puerto de Montevideo simultáneamente calculo que no va a dar o sea va a haber que pensar en otras soluciones ejemplo el proyecto de GIF en Paisandú va a utilizar el puerto no tengo ese dato no sé si va a salir calculo que saldrían por el río primero bueno por eso digo va a utilizar el puerto de Paisandú sí sí ah pensé que decías el puerto de Montevideo va a invertir va a ser necesario invertir en el puerto de Paisandú entiendo que sí ahí tenemos otro ejemplo claro a ver los derrames son infinitos no solamente entiendo que en el puerto sino también en las propias barcazas que puedan transportar el producto hacia el puerto de Montevideo o hacia un transbordo el tercer eje creo que usted está manejando es posicionar al país en el mundo para conseguir compradores de los combustibles sintéticos ¿qué desafíos hay en esta materia? quizás ese sea el más difícil de todos es desafiante porque los compradores hoy en día no hay compradores que uno diga que levanten la mano y diga yo ya te firmo un contrato de compra de estos productos en general esto se va aproximando de a poco y por eso hablaba de la paciencia pero lo que está claro es que si uno no empieza a planear estos proyectos ahora cuando el comprador quiera firmar ese documento de compra no vamos a estar prontos entonces lo que se hace es que uno se va aproximando las negociaciones se dan muy de a poco una primera conversación etcétera con los actores relevantes del mercado que son los que van a consumir estos productos derivados de hidrógeno llámese marítimas quizás aviación en primer lugar uno u otro a ver ¿cómo es este mercado? ¿cómo podemos definir la situación de este mercado? y bueno es un mercado que tiene en general una presión muy alta a nivel mundial en cuanto a desfosilizar en el cual hay una cantidad de medidas por ahora quizás insuficientes para que esto traccione rápidamente pero se espera que empiece a ir increyendo para que por lo menos de alguna manera algunas cuotas se vayan integrando la aviación ya tiene cuotas de utilización de SAF por ejemplo son pequeñas pero bueno son algo habrás visto seguramente declaraciones de Martina Casas la viólica Martina Casas además diputada del Frente Amplio que se ha especializado en energías renovables en comentarios que publicó la diaria señalaba a ver el mercado de hidrógeno verde como tal aún no existe gran escala si se empieza la construcción de la planta y luego se inicia la producción no significa que haya venta asegurada del producto ¿hasta ahí vas de acuerdo? no a ver no porque nadie va a construir una planta si no tiene asegurado un contrato de venta o sea a ver a no ser que venga algún loco que quiera poner 6 mil millones de dólares y no use los bancos por ejemplo pero cualquiera de estas inversiones va a necesitar financiamiento y lo primero que va a pedir el financiador además de hacer un due diligence extensísimo va a ser mostrame el contrato de quien te va a comprar el producto y después decía para este tipo de emprendimientos primero se construyen las fuentes de energías renovables como aerogeneradores y plantas de paneles solares para poder llevar a cabo la electrólisis del agua y sacar hidrógeno y eso implica que Uruguay a través de privados va a aumentar su matriz energética pero se preguntó qué pasa si la industria del hidrógeno verde no funciona qué va a ocurrir con esa energía adicional que va a empezar a producirse a quién se le va a vender la misma respuesta que antes nadie va a instalar un solo molino de viento ni un solo panel solar para producir hidrógeno verde en un electrolizador si antes no hay lo primero de la cadena que es el contrato de venta de ese producto o sea el contrato de venta para hacer la analogía y mucho más pequeña que como fueron los proyectos de energías renovables en Uruguay hace 10 años cómo empezaba con una licitación en papel donde había una cantidad de oferentes que ofertaban a Ute una venta de energía eléctrica en papel no había ningún proyecto instalado ni funcionando ese papelito Ute decía usted ganó usted ganó ahí se firmaba un contrato que se llamaba PPA Power Purchase Agreement ahora se llamaría HPA Hydrogen Purchase Agreement ese contrato ese PPA firmado entre el privado y Ute era lo que le permitía al privado darse vuelta conseguir la financiación conseguir a los inversionistas e instalar los parques los parques todos se instalaron después de tener ese contrato esto va a ser igual hasta no tener algún contrato más chico más grande de la compra de esos productos derivados de hidrógeno verde nadie va a poner un centavo en la tierra para empezar una obra ingresamos en la última parte de esta entrevista hoy en perspectiva con el ingeniero químico Fernando Scheich la idea es mirar con perspectiva justamente mirar a distancia bien de arriba el sector que se está abriendo en nuestro país a partir de los proyectos de generación de combustibles sintéticos por ejemplo hidrógeno verde y a esos efectos tomamos como base las inquietudes que tiene esta flamante asociación uruguaya del hidrógeno distintos desafíos que están por delante hemos repasado algunos pero bueno llega también el capítulo ambiental en particular el manejo del agua una cuestión muy delicada este tipo de proyectos requiere obviamente habilitaciones ambientales como están encarando ustedes esta cuestión desde la cámara desde la asociación bueno en principio hay que decir que cada proyecto tiene su hoja de ruta para el tema ambiental que es clave en esto no solo ambiental social también no hay que olvidar que estos proyectos están enclavados generalmente en área rural no el caso del de GIF pero otros sí y eso puede tener su impacto social como que hay que cuidarlo y está también lateralmente el tema del agua entonces la idea de la de la de la de la asociación es desde el grupo de trabajo de proyectos apoyar a los proyectos pero también unificando un poco y también entendiendo la mirada del otro lado la mirada del Estado hay que aclarar que la asociación es de actores privados nada más pero la idea es poder sentarse tener un representante sentándose a la mesa en alguna mesa de hidrógeno con el Estado y eso es clave el tema ambiental el Ministerio de Ambiente va a jugar un rol clave se habla del Ministerio de Ambiente pero repito el tema social es interesante bueno es que yo iba quizás a corregir es el Estado el que participa en esta materia o es la sociedad la sociedad juega y juega fuerte tanto a partir de inquietudes individuales como las que vienen en los mensajes de los asociantes esta mañana como a partir de ONGs que se mueven en esta materia sin duda el Estado juega no hay duda porque es el que marca las reglas el Estado es el que tiene que controlar y yo siempre digo lo mismo que esa exasperación que podemos tener los privados a veces cuando hacemos un proyecto largo con los permisos que demoran que piden una cosa que piden otra hay que tener con paciencia nuevamente después ese papelito y sobre todo en Uruguay que tiene un valor muy fuerte porque pasa por una cantidad de filtros audiencias públicas es la oportunidad de la sociedad de opinar etcétera cuando uno se da vuelta ese papelito vale mucho por venir justamente de un país donde las cosas se hacen seriamente obviamente que siempre hay a ver es un desafío enorme para el Ministerio de Ambiente a partir de ahora esto porque incluye cantidad mucho mucho o sea un flujo enorme de permisos en todas esas interacciones que hablamos hoy pero además también en temas nuevos bueno y ahí ahí aparecen inquietudes tanto para quienes invierten como para la sociedad claro el Ministerio de Ambiente está a la altura de este desafío yo veía algunos mensajes de oyentes que iban por este lado el hijo el de Gustavo el Ministerio de Ambiente es uno de los que tiene menos presupuesto si no es directamente el que tiene menos presupuesto falta de personal restricciones que han quedado en evidencia en antecedentes cercanos acá hay un tema ¿no? a ver para el empresario porque quizás todo el papeleo y la burocracia sean lentísimos pero también del otro lado de preocupación para quienes quieren que se cuide efectivamente los recursos naturales ese Ministerio está en condiciones de asegurarlo a ver el tema presupuesto del Ministerio no lo conozco partiendo de que esa aseveración es real lo que puedo decir es que el Ministerio sí va a tener que que lo está haciendo ojo va a tener que en este trayecto en esta roja esta ruta de la hoja de ruta va a tener que incorporar obviamente conocimiento de cosas nuevas es lo que hablamos hoy las interacciones que no se daban antes y también el volumen que se va a manejar yo lo que no puedo decir de la experiencia propia por ejemplo el proyecto que nosotros desarrollamos de hidrógeno aquí es que lo que hay y perdón y también repito lo mismo cuando fue la primera transición o sea que había otro color político y el Ministerio no era un Ministerio de Ambiente era Dinama en ambos casos la voluntad del organismo siempre fue controlar pero entender también que estas cosas tienen que suceder o sea no trancar con temas burocráticos per se obviamente ocurre la burocracia o sea que yo creo que hay muy buena voluntad quizás si y no me quiero meter en decisiones del Ministerio quizás si puede pasar que el flujo de permisos aumente en el futuro de hecho debe estar ocurriendo ya voy a otro mensaje Margarita en este caso asombra como los sueños empresariales se basan en una disposición y consumo de nuestras cuencas acuíferas limpias y prístenas como si fueran infinitas no tienen en cuenta la soberanía de los uruguayos en torno a este recurso a ver primero las cantidades de agua que utilizan los proyectos de hidrógeno y si uno pone toda la hoja de ruta arriba de la mesa son ínfimas y eso el Ministerio tiene una muy buena información comparativa de las actividades digamos agropecuarias y industriales del Uruguay hoy que ya utilizan agua y la cantidad que usa el hidrógeno y los proyectos de hidrógeno es muy 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 baja hay que decir también que esa agua así como el carbono que se utiliza se captura en Uruguay y se va a emitir nuevamente en otro lugar del planeta el planeta es uno solo o sea que es un ciclo cerrado de captura y emisión o sea lo que estamos cortando es el quitar carbono del subsuelo y tirarlo a la atmósfera como venimos haciendo en los últimos 150 años con el agua pasa lo contrario nosotros vamos a utilizar agua se va ese combustible cualquiera de los derivados de hidrógeno cuando se utilice se vuelve a generar carbono y agua vapor de agua o sea que no se corta la cadena no es que estamos destruyendo el agua no pero pero localmente pero localmente es donde uno tiene que cuidar la sostenibilidad del uso del recurso todos estos proyectos absolutamente todos en Uruguay y en el mundo me debería decir están en una fase de análisis esa fase de análisis implica el estudio justamente de la sostenibilidad si un proyecto de estos no es sostenible en el uso del agua como si no fuera sostenible en otras cosas tampoco no va a ser posible por dos razones uno porque no le van a comprar el producto y otro porque el propio proyecto no podría avanzar entonces y eso es lo que se está haciendo hoy tú estás subrayendo que en el mercado de este tipo de combustibles hay una exigencia enorme en cuanto a la sostenibilidad de la planta de producción exacto no solo eso hay exigencias al nivel de dónde está ubicada la planta si está mucho más exigentes incluso en algún caso que las propias legislaciones uruguayas por ejemplo si el agua se va a sacar de un lugar donde es para uso humano obviamente te podés olvidar de hacer un proyecto ahí etcétera entonces en este momento los proyectos lo que están haciendo por lo menos yo conozco en profundidad es justamente ese análisis y esto está todo controlado también por DINASEA y por DINAUA pero a ver más allá de que esto merece discusiones a fondo y con más tiempo tomo este ejemplo la afectación de los acuíferos si se toma agua de ellos la afectación va más allá del acuífero advierte por ejemplo Graciela Piñeiro doctora en ciencias biológicas del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias la escuchamos y esa agua subterránea es la que alimenta a la superficie por lo tanto si la agua subterránea está impactada el agua superficial lo va a estar y los ríos se van a bajar como ya bajaron prácticamente todos los principales ríos de América Latina de la cuenta en objetiva de la cuenta del río de la Plata bajaron al mismo tiempo o sea el acuífero alimenta a los causes superficiales ¿no? primero que nada no soy experto en tema agua pero por suerte las empresas todas las empresas trabajan con expertos específicos en este tema repito justamente lo que se está analizando en este momento o sea porque uno de vuelta por el tema de la paciencia y por qué lo repito siempre porque al anunciarse estos proyectos la opinión pública tiene derecho y está perfecto a opinar pero también hay que hacer entender a la opinión pública que no son un hecho los proyectos están en etapa de análisis justamente este es uno de los temas que se está analizando y si ese uso del agua se concluye por el control del estado y por el propio proyecto que no es sostenible decir que ocurre esto de una manera que realmente provoca un impacto no se van a hacer nos asustamos nos asustamos mucho en Uruguay con la crisis que hubo en el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana a partir de ese caso se generó da la impresión una sensibilidad especial en este asunto entiendo la sensibilidad absolutamente de hecho yo también la tuve todos la tuvimos algún calefón roto por ahí alguna cosa que no sé si ha sucedido en todo el mundo pero sé que ha sucedido pero tenemos que tener claro y creo que ya a esta altura todos sabemos que el problema que hubo en Montevideo o la zona más urbana con el tema del agua no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad o la fuente original de las aguas en Uruguay Uruguay está enclavado en un sitio donde en la categorización internacional es del mínimo nivel de estrés hídrico que puede tener cualquier país el mínimo en el mapa está pintadito de blanco ahora si uno va al desierto de Atacama está pintado de violeta prácticamente por decir gráficamente ahora lo que pasó en Montevideo que obviamente no ayudó a estos proyectos porque estamos hablando de agua todos sabemos que la razón fue otra no fue un tema de disponibilidad del agua sino más bien de infraestructura ¿se paga por el agua que se utiliza en estos proyectos? esa es otra pregunta que aparece reiterada ¿en general en el mundo? no, en general yo no conozco que sea una regla general que se pague cada país define su normativa ahí y tomando el ejemplo del HIF por ejemplo me gustó una frase muy buena que escuché al presidente de ANCAP Alejandro Stepanisic digo si se pagara habría que pagarle a los brasileros porque esa agua no es nuestra entonces esa agua que viene del río viene por el río la tomamos nosotros pero la puede haber tomado un brasilero antes la misma agua nosotros la vamos a utilizar repito que es muy poca la cantidad de agua la vamos a utilizar este proyecto la va a utilizar y va a generarse esa agua de vuelta cuando se combine es hidrógeno liberado con el oxígeno lo mismo el agua del proyecto Tambor lo mismo el agua del proyecto H24U y lo mismo el agua del proyecto este anunciado para todos igual la última estamos en año electoral ustedes ven factible que esta línea de promoción del hidrógeno en particular del hidrógeno verde pueda mantenerse en el próximo gobierno sea quien sea quien gane las elecciones yo creo que sí yo creo que sí de hecho personalmente he hablado con actores políticos de todos los colores y en general salvo alguna voz que repito es bienvenida porque está bueno que el Uruguay tenga esa discusión pública para terminar teniendo una información de calidad yo agradezco cuando hacen esas preguntas difíciles porque es importante la oportunidad para dar la información de calidad y en general los actores políticos están alineados en que esto es una oportunidad con algunos cuestionamientos y obviamente en las elecciones alguna polarización se puede dar pero no espero que sea en este tema yo creo que en eso hay bastante comunión ingeniero químico Fernando Schaich socio fundador de CEG Ingeniería gracias por acompañarnos esta mañana gracias a ti Emiliano y gracias por pronunciar bien mi apellido no es fácil estoy acostumbrado a que me bauticen de todo tipo saben los oyentes como se escribe el apellido es S-C-H-A-I-C-H es ese ¿no? sí, exacto gracias hasta la próxima gracias 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 por ver el video.